Muchísimas gracias Manuel Puyana por visitarnos a LaPatilla.com Usted es uno de los fundadores del diario Tal Cual y ahora Medio Digital Tal Cual Sabemos que el juez negó lo que fue la medida, la petición que usted solicitó para que levantara esas medidas de privativa para la prohibición de salida del país y presentación para alguno de los miembros de Tal Cual y su persona pero por alguna razón el juez las negó aun cuando los tiempos de vencimiento son muy claros en el código orgánico procesal penal ¿Por qué se da esa negación de esa petición o hay alguna mano política metida en esa decisión? Aunque es agradable y además tremendamente grave porque se trata de restringir la libertad de un ciudadano claramente consagrada en la constitución Esto no es sino un episodio más en la historia de empujones que Teodoro Petkoff y Tal Cual han tenido en los últimos años Empezó con Teodoro Petkoff que fue sacado por presiones del gobierno de Chávez en la cadena Capriles lo que trae como consecuencia la fundación y el periódico tal cual y continuó con nueve demandas, revisiones del CENIAT, entradas de la fiscalía y cualquier cantidad de tropelías tratando de doblegar la actitud de tal cual de participar en la vida comunicacional del país mostrando las cosas claras y raspadas con objetividad y con seriedad sin ningún tipo de genuflexión entre el gobierno Vino esta demanda de todos conocida donde por artículos publicados en Tal Cual hace un poco más de dos años Diosdado Cabello decide acusar al periódico penal a los directores del periódico penalmente Un año y pico después viene una segunda demanda o acusación penal por la réplica de una noticia parecida en el extranjero donde era mencionado gravemente el señor Diosdado Cabello en esta oportunidad además de tal cual estaba la patilla y el nacional y en este momento de lo que se trata y venimos con mucha fuerza a hacerlo del conocimiento de la opinión pública es de que cuando correspondía sin ningún lugar a dudas el decaimiento de esas medidas de ecuación personal que son la provisión de salida del país y la presentación periódica en el tribunal cuando correspondía repito sin ninguna duda porque habían transcurrido más de dos años el juez por petaneras solamente se me ocurre por complacer lo que él puede imaginar que es el deseo del capitán Cabello niega esas medidas me las niega a mí por ser el primero que cumple el periodo de dos años y pico teniendo las medidas pero como consecuencia si esto quedase firme estaría de hecho siendo negada para el resto de los 11 otros enjuiciados en este momento ¿Esto cómo afecta a la libertad de expresión o en lo que es la ética profesional de los medios de comunicación actuales? yo tengo que presumir que directores, accionistas, gerentes, periodistas, etc. relacionados con medios de comunicación al mirar este tipo de exageraciones al perseguir la opinión de un medio de comunicación pudieran tener la tendencia a la autocensura o al cambio de tónica sin embargo me da la impresión de que este gobierno ha tenido bastante poco éxito con eso porque el país claramente conoce lo que está pasando y en este momento expresa el conocimiento y el desencanto con el chavismo en cosas como la elección que sucedió en diciembre o en la firma de los últimos dos días para el referéndum de la UR ¿Qué acciones piensan tomar? Y esto para finalizar ¿Qué acciones piensan tomar ahora legalmente o contra esa sentencia? ¿Y si de verdad usted cree que se puede hacer justicia? ¿Se puede hacer justicia en el país luego de estas decisiones políticas? Las acciones en principio son muy claras nosotros tenemos que agotar todas las acciones en Venezuela estamos introduciendo en muy pocas horas una apelación no se trata de tener un optimismo poco apegado a lo que nos ha sucedido en el pasado pero no quiero cerrar la puerta sé que existen jueces que tienen enormes ganas de hacer las cosas bien nuestros argumentos en la apelación son de una contundencia que será difícil llegar estamos preparados para lo peor pero bueno vamos a una vez más a intentarlo con la justicia no tenemos otra alternativa seguido a eso vamos a denunciar a este juez por esto hay algunas otras cosas es más vamos a denunciar a todos los jueces que con nosotros hayan tenido una conducta que se pueda definir como amenazante para que nosotros cambiemos nuestras políticas en la libertad de expresión y por último una vez agotadas estas cosas vamos a ir a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un proceso largo es un proceso complicado pero es un proceso que dará su fruto y como se trata de delitos de lesa humanidad no prescriben y